Pero madre mía gente, si hace días que no subo ningún vídeo, no os preocupéis que hoy os traigo una página muy interesante, bueno, en este caso, dos páginas. Eh, bueno, ¿de qué tratan estas páginas? Son páginas para comprar juegos digitales 100% originales, ya sea juegos de PC, de Playstation 4, de Xbox One, de Nintendo 3DS y de Wii U. Entonces, bueno, la primera página es de... se llama Stand Gaming, muchos de vosotros ya la conocéis, y esta solo es de juegos de PC, no os preocupéis que luego iremos a la otra que es para los juegos de Play 4. Antes de nada, vais a tener los dos links de las páginas en la descripción, me gustaría que veáis el vídeo completo. Ya que, bueno, en los links que os dejo en la descripción, yo soy sponsor de estas dos páginas, entonces, si vosotros compráis a través de mi link, vosotros a mí me deis puntos. Y gracias a esos puntos, tenéis descuentos vosotros en próximas compras. Y, bueno, pues os puedo crear también sortes al canal, porque a mí me dan un pequeño porcentaje, ¿no?, por hacer vosotros esa compra. Entonces, si compréis a través de ese link que lo tenéis en la descripción, os lo agradecería muchísimo. Entonces, bueno, eso ya lo explicaré más al final del vídeo. Entonces, bueno, primera página de Stand Gaming, la voy a explicar al detalle. Lo primero, para comprar juegos, tenéis que estar registrados, ¿vale? Yo en mi caso estoy bloqueado, como podéis ver, pero bueno, saldrá aquí usuario y con reseña, abajo le dais a registrar. Y os registráis, con la otra es lo mismo. Entonces, bueno, esta página es de juegos de PC, es muy conocida. Ya os digo que muchos lo habréis conocido, yo compro muchos juegos aquí. Entonces, bueno, os voy a explicar el funcionamiento. Aquí tenéis juegos de todo tipo, ya sea de Steam, de Origin, de Oplay o de lo que quieras, hasta de Mac y Linux, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues muy sencillo, os registráis y aquí buscáis el juego que queráis. Bueno, en mi caso, os metéis desde mi link, que lo tenéis en la descripción, y cuando estéis ya dentro de mi link, pues buscáis el juego que queráis. Por ejemplo, Grand Theft Auto, es un ejemplo. Os metéis. Y como podéis ver, es que son impresionantes los precios, son una auténtica pasada. Son 100% originales las claves y, vamos, yo no sé cómo lo harán, pero es una pasada de que lo pongan tan barato. O sea, yo compro mucho en esta página. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, valía 60 y cuesta 27 euros el GTA, ¿eh? Entonces, es que es un chollo directamente. Luego, bueno, en este caso, por ejemplo, el nuevo Call of Duty que va a salir aquí también, es muy interesante. Pues mira, madre mía, el gallo me ha salido ahí. Entonces, bueno, este vale 40 euros, está para reservar. Entonces, un dato importante que os quiero explicar. Cuando queréis comprar un juego que no haya salido y ponga reservar, significa que el mismo día que salga, la clave os la van a dar. Pero, bueno, os la dan ahora, pero no la podéis canjear. No sé exactamente cómo es. Pero bueno, no os preocupéis que si le dais ahora mismo a comprar, pues funciona, ¿no? Y luego, pues pasa lo mismo en todos los juegos. Por ejemplo, si queréis un juego de Steam, clicas en Steam y os carga todos los juegos de Steam. Los más vendidos, Counter, está a 9 euros. Rocket League, que es un chollo que está a 10, Black Ops 3 a 20. O sea, hay bastante. O sea, el Doom a 10 euros, el Rust o el Rush, como quieras decirlo, que está a 10 eurazos. O sea, impresionante. Cada día bajan más los precios. En algunos productos suben un poquitín, pero vamos, suelen bajar, ¿eh? Más que nada. Entonces, bueno. Bueno, por ejemplo, juegos de Origin, pues aquí también tenéis. Tenéis el FIFA 17. Bueno, esto es un DLC. Tenéis el Battlefield 1 a 30 euros. Está muy barato. El Battlefield 4 es un chollo. Pero chollo, que te cagas. Está a 6 euros. Y si quieres el Premium, pues te costa 30. Pero es que te dan todos los putos mapas, ¿sabes? Juego incluido más DLCs. O sea, como podéis ver, es una pasada. Las cosas como son. Es una de las mejores páginas para comprar claves en PC. Y no os preocupéis que luego se va a venir la página de Play 4, que también promete bastante. Por cierto, por cierto. La página de Stunt Gaming y la otra que os voy a enseñar ahora, que es esta. Es el mismo creador, ¿vale? Es el mismo creador que esta página debe de tener una semana o dos semanas. No tiene mucho tiempo. Entonces, hace dos semanas más o menos que salió. Tampoco tiene mucho. Entonces, bueno, pues como podéis ver. Nada, buscáis el juego. El que queráis. Yo que sé, Sims. Os lo explico. Sims y ya está. Y le dais a comprar. Os van a ser a los pagos. Bueno. Bueno, aquí si tenéis puntos de Stunt Gaming, pues los ponéis y ya está. Si no tenéis, pues nada. Pero bueno, en este caso vale 26 euros el juego. También lo podéis regalar a un amigo. Si le dais aquí, pones su Gmail y le llegará la clave a su Gmail. Pero bueno, si lo queréis para vosotros, le dais así. Entonces, podéis pagar por tarjeta de Visa, Paypal, PerSafecard, Skrill. O sea, de todas formas, ¿no? Es un pago seguro. Como os digo, yo he comprado bastantes juegos ahí. Bastantes. Igual he comprado unos 10 juegos por ahí. No sé, no recuerdo bien ahora, pero bastantes. Entonces, bueno, esta es la primera página. 100% segura. Os recomiendo muchísimo esta página. Y meteros desde mi link que lo tenéis en la descripción. Y entonces, prácticamente no hay nada más que explicar. Bueno, cuando hacéis el pago, muy importante, os vais a mis pedidos. Y aquí os hay las claves. Y no canjeéis esto que no va a funcionar, ¿eh? Que ya veo a uno de vosotros ya canjeando la clave. ¿Cuál es la clave? No sé qué. Bueno, bueno, bueno. Tranquilos. Tranquilos que no va a funcionar porque la he canjeado ya, ¿vale? Entonces, bueno. Pues eso. Eso así. Es muy sencillo. Os sale la clave cuando hacéis el pago. Y ya está. Os la dan al instante, ¿eh? ¿Ves? Estos juegos que he comprado. La compra bastante, sí. Y la clave, pues, la canjeáis. La copiáis. Y tal. Bueno. No hay más que explicar. Muy sencilla la página. Ya sabréis cómo funciona. Página muy segura. Y vamos a la siguiente, que es muy interesante. Tiene, pues, tendrá dos semanas. Echadle un mes máximo. No tiene mucho tiempo esta página. Es de los mismos creadores que esta. Y aquí venden juegos de Xbox, de Xbox One, de Play 4. Pero también venden PlayStation Plus. Y juegos de Nintendo 3DS y Wii U. Os voy a explicar al detalle esta página. Es como la otra, ¿vale? Pocas páginas hay de juegos digitales que estén en los precios tan baratos. O sea. Vale. Deciros que os recomiendo que os esperéis un poquito al comprar esta página. Porque no tiene muchos juegos. Al tener, pues, dos o tres semanas, pues, no tiene muchos juegos. Pero van metiendo. Esta mañana había unos pocos y ahora hay más. Entonces, bueno. Imaginaos que queréis un juego de Play 4. Pues, clicáis aquí en el mando de la Play 4. Y os carga todo lo que es Play 4. O sea. Sería el PlayStation. El PlayStation Plus. Como podéis ver. Está. 12 meses, 40 euros. Está muy bien. Un 21% de descuento. Yo que sé. Tenéis también el Warhammer. Está baratísimo. A 32 euros. O sea. Es como los juegos de PC. Incluso PC. A veces están dos o tres euros más baratos. Depende del juego. Pero vamos. Que es que son precios que no lo vais a encontrar en tiendas de disco. O sea. En los juegos que compras de caja. Esto es digital todo. Muy importante. Aclaraos. Porque. Mucha gente se pensará. ¡Ay! Lo quiero. Quiero que me lo envíen a casa. Pues no. No. No va a funcionar. Es todo digital. Esta página y esta. Las dos. Entonces, bueno. Esto es lo mismo. Le dais a comprar. Tienes que estar registrado. Es muy importante. Y ya está. Cuando hacéis el pago. Con la tarjeta que queráis. País, paulo, lo que sea. Pues los pedidos. O sea. La clave. Os la van a dar aquí. En la sección de mis pedidos. Yo en mi caso. Pues no he hecho ninguna compra. Porque yo no tengo Play 4. Yo juego en PC solo. Por cierto. PC os lo recomiendo mucho. Pero bueno. Oye. Cada uno. Eleje la plataforma que quiere. Entonces. Bueno. Pues. Está muy bien. Está muy bien los precios. Os lo recomiendo. Os lo recomiendo muchísimo. Pero mucho. Y esperad un poquito. Esperad un poquito. Hasta que. Pues. Ponga más juegos. Pero bueno. En Xbox One hay más juegos. Vamos a ir a Xbox One. Como podéis ver. Hay muchos más juegos. Van metiendo. No os preocupéis. Que cada día van metiendo juegos. Esperaos un mes o dos. Y ya tendréis. Pues muchos juegos. Yo que sé. Imaginaos. GTA V. Pues mira. 44 euros. Sí. En PC está más barato. Pero oye. No está mal de precio. Está muy bien. 44 euros. Luego tenéis. Yo que sé. Veis. Juegos de Xbox 360. Ah. Contad que esto es Xbox One. No es 360. Entonces. Pues es un poco más caro. Pero. Mira. FIFA 17. Para el Xbox One. Toma ya. 23 euros. Del tirón. Pum. Como PC más o menos. O sea. Está impresionante. Luego. Yo que sé. Tenéis otros juegos que queráis. Bueno. Hasta que los pongan. Watch 2. A 48. Fallout 4. Yo que sé. Hay muchos tíos. Assassin's Creed. Tenéis muchos. Mira. Por ejemplo. El Tomb Raider. A 4 euros. O sea. Es el Tomb Raider. Del 2013. Pero oye. Que a 4 euros. Está muy bien. Y luego la página 2. Pues bueno. Vais pasando de páginas. Y aquí os saldrán todos los juegos. No os preocupéis. Que ya meterán poco a poco los juegos. Ya sea. Bueno. Aquí ya. En la página de PC. Meten muchísimos. O sea. Están casi todos los que quieras encontrar. Y aquí. Pues como es nueva la página. Pues tardan un poquito. ¿No? Entonces. Bueno. Muchas gracias a todos vosotros. Los que estéis por aquí viéndome aquí comentar el vídeo. Y explicándoos la página. Y bueno. Nos falta 3DS. Y Wii U iba a hacer aquí el saludo. Bueno. La despedida. Pero no. Al final no. Entonces bueno. Pues yo que sé. Tenéis aquí el Mario Kart 8. También. Tenéis. Mira. A 46 euros. Para la Wii U. No está mal. Y yo que sé. Tenéis juegos baratos. No os preocupéis. Que bajaran. Los precios estos suelen bajar siempre. Ya sea. La página nueva. Pues ya ve la gente. Si son caros o no. Y depende. Pues. Depende de las compras. Pues lo baja. Entonces. Oye. Pues. Espero que os haya encantado el vídeo. Macho. No hay más que explicar. O sea. No os quiero contar aquí mi vida tampoco. Pero bueno. Página de PC. Y página de Play 4. Y demás. Xbox. Tal. Aquí también podéis comprar. Pues las cosas estas de los meses. ¿No? De Xbox. Del internet. Y lo de Play 4. Del Playstation Plus. Bueno. Aquí tenéis de todo. Ya miráis vosotros como queráis. Y eso. Así que bueno. Vais a tener en la descripción. O en pantalla ahora mismo. Los links. ¿Vale? Es muy importante. Y me ayudaríais muchísimo. Si compréis a través de mi link. Ya que a mí me dan puntos. Y me hacen descuentos. Y gracias a eso. Os puedo hacer sorteos al canal. No os preocupéis. Que haré sorteos muy guapos. Entonces bueno. Comprad a través de mi link. Que lo tenéis en la descripción. Los dos links. Tanto esta página como esta. Muy importante. Y así que nada. Me despido macho. Que me tengo que ir ahora aquí de viaje. Pero no os rayéis. Que volvemos la semana que viene gente. Un saludo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.